Felices fiestas mis amigos de Cucuarán Esta noche tremenda Tadín Martínez y que todavía falta más talento No se lo vaya a perder Chirajito Junior, viene más adelante Hoy algo se están contando, las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonitito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Con mucho gusto para todos ustedes, muchas gracias muy amables Ya nuestro amigo que estuvo anteriormente pues de ese tremendo espectáculo cómico Les pidió aplausos para Dios Todopoderoso Para el Creador que nos tiene aquí con vida Pero también se merece un fuerte aplauso La patrona bendita de Cucuarán, de la romería La virgencita de la candelaria Venga ese aplauso fuerte